Como se conoce en la ciudad de Loja, el pasado viernes se rescató a una bebé con síndrome de Down de tres meses de nacida, quien era ofertada a través de redes sociales en un evidente delito de trata de personas. Supuestamente la madre de la niña la iba a vender por 20 mil dólares. La Policía Nacional, la Fiscalía y otras instituciones públicas actuaron y ahora la niña está en buen recaudo. Ahí está la nena, ahí está la nena. Alguien del personal que venga a verla a la bebé, por favor. El día del añanamiento estuvo ahí la PJ y también delegados del Ministerio de la Mujer. En ese contexto se pudo encontrar a la niña sola, en malas condiciones. La niña hoy por hoy ya está en mejor recaudo. Lamentablemente la madre ofrecía, de acuerdo a lo que se conoce, una cantidad de unos 20 mil dólares por la niña. Gracias a Dios no se suscitó este proceso que se conocía, que se iba a dar de trata de personas. Entonces en ese contexto la Policía Nacional y nuestro gobierno a través del Ministerio de la Mujer pudo tener una respuesta rápida, ágil y hoy por hoy no se dio ese caso. Ya se ha designado a un fiscal para la investigación del caso y se han tomado las medidas de protección para la niña. Sin embargo, como todos los trámites de la Fiscalía son reservados, no hay ningún nuevo detalle en torno al tema. Dialogamos con la nueva fiscal provincial de Loja, doctora Sandra Velasco. ¿No se pueden ampliar más detalles de lo que…? No, estamos en una investigación, entonces esto está todavía, estamos reservados, el fiscal está todavía en la investigación y por ese motivo, pues, pero ya está a cargo de fiscalía. Bueno, nosotros en este caso está a cargo, como le digo, de la fiscal de género, entonces por ser menor tampoco podemos nosotros, los datos de menores, ni siquiera el nombre podemos nosotros, por el que no está prohibido mismo por el Código de la Niñez y Adolescencia. En la tarde de este lunes 7 de octubre en la ciudad de Loja, la Asociación de Padres de Familia de Niños con Síndrome de Dow hicieron un plantón frente a la gobernación para protestar por el intento del delito de trata de personas en contra de una nena que también tiene este síndrome. Exigir que se dé con… se esclarezca este hecho, sí, que lejos de juzgar, pues, a la madre de la bebé, no sabemos los motivos, pero lo que sí estamos seguros es de que ella no tuvo conocimiento de lo que es el síndrome de Dow. Lastimosamente falta mucha sensibilización, mucha información. ¡Queremos igualdad! ¡Queremos igualdad! Nos comunicamos con la sala de acogida que ahora es refugio de la niña y nos informaron que está muy bien de salud y totalmente protegida. Edison Sánchez, Mundo Visión.